¿Cómo están? Buenos días, 7 con 32 minutos de la mañana, bienvenidos al reporte del pronóstico del tiempo. Al fin la atmósfera nos regala jornadas más estables, más agradables después de una semana complicada para el norte y el noreste del país. De ambiente gélido, de temperaturas congelantes, de precipitaciones invernales, esto lo dejamos en el pasado. Actualmente el ambiente moderadamente frío en la ciudad. Esperamos que durante esta tarde continúe el tiempo agradable, el cielo soleado, parcialmente soleado. Esto en general también para Tamaulipas, hacia Nuevo León y por supuesto también en Coahuila, donde las precipitaciones las descartamos. Y es que en el territorio nacional todo pinta estable, de aquí hasta las próximas 48 horas la lluvia no es relevante. Incluso a lo largo de este mes de febrero la lluvia ha sido muy escasa en la República Mexicana y esa tendencia continúa. Durante esta tarde para Monterrey alcanzamos hasta los 24 grados de máxima, el cielo soleado, parcialmente soleado. El viento también nos estará acompañando para esta jornada y por la noche 16 grados, fresco con algunas nubes. El próximo martes y miércoles parcialmente soleado, 13 a 14 grados por la mañana, después por la tarde entre los 24 a 32 grados. Nos escuchó bien, 32 grados durante la mitad de semana, ambiente está caluroso, después de alcanzar 4 a 6 grados bajo cero, esperamos 32 grados. Acabo de duda que la atmósfera, bueno, nos sigue sorprendiendo, esperamos jornadas variables, hay que cuidarnos mucho también de esos contrastes en las temperaturas. El próximo jueves se me dio nublado la probabilidad de precipitación, solo en un 20%, mínima de 15 y máxima de 28 grados. El viernes un débil sistema frontal, hace que baje un poco la temperatura, solo durante esa jornada. Mínima de 14, máxima de 25 grados, cielo medio nublado, el viento soplando. El próximo sábado parcialmente soleado, con una mínima de 15 y máxima de los 27 grados. El Linares para esta jornada, 24 grados, templado, medio nublado con viento. Hidalgo, 22 grados esta tarde, esperando el cielo parcialmente soleado. También en Sabinas Hidalgo, esto se extiende para el próximo martes y miércoles, con nubosidad parcial, 24 a 30 grados como máxima. Y el panorama en la mayor parte del estado, bueno, sigue siendo cielo soleado a parcialmente soleado. En Anáhuac, Bustamante, China y Cadereyta, al menos para este lunes, 22 a 24 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo.